Comunicación efectiva Clase 2 La lectura científica Lectura de la parte administrativa Lectura jurídica Todas esas lecturas tienen un fin, un contexto Por eso acá nos dicen Contiene el mismo que Dios, no el autor Tiene un significado Tanto nos sirven en el mundo académico Como en el mundo donde hay revistas, periódicos, libros, etc Que nos dan una fea realidad Nos dan un punto de vista con lo que nosotros queremos aprender o conocer Por ejemplo, hay libros de lectura de terror Lectura de actualidad, informática De ciencia, ficción También lectura, por ejemplo, de lo que es la parte emocional Libro de psicología Entonces, en la lectura que nosotros aplicamos Tenemos en el primer punto es la lectura como construcción Del significado del texto Toda lectura tiene un tipo de enfoque, un punto de vista Que puede ser crítico, puede ser analítico Ese punto de vista que tiene la lectura Nos va a enseñar qué cosa es lo que vamos a aprender Acá en nuestro país normalmente no Acá en el mundo estamos acostumbrados a estar a no leer O no estamos acostumbrados a estar leyendo libros Pero la lectura nos da más cultura Nos da más información Nos da un poder de poder desarrollar De poder desenvolver Pero eso también es el primer tema De la construcción Tiene un significado del texto Nos comprende que la lectura Nos da mucha información Y puede ser actualizada Ahí puede ser la historia O de repente geografía De repente una lectura Con respecto a manualidades A una lectura, por ejemplo, referente a una receta Una receta gastronómica Entonces uno va aprendiendo Se va informando Se va capacitando con la lectura En el segundo punto es la lectura como interacción Tenemos el lector y el texto Que a raíz de la persona que quiere realmente informarse Quiere saber con respecto a un tema actual ¿No? De repente de política ¿No? De repente de costura Religión ¿No? Entonces ¿Cuántos libros, revistas, periódicos? ¿Cuánta información existe ahora? Hasta la parte informática ¿No? Uno puede dibujar Uno puede interterter De repente una información Entonces Tenemos el lector El texto Y lo que tenemos La integración en la información Entonces Todos estos se van a integrar Van a formar Que el lector Este ahí ¿No? Por eso a veces hay lecturas Que no son muy Muy prácticas Que digamos ¿No? Entonces se nos hace difícil O se nos hace un poquito complicado A veces En toda lectura El lector Tiene que tener un Un diccionario Porque a veces Porque a veces hay Ternas palabras Que son nuevas Para nosotros Entonces en esa lectura Nosotros podemos aprender mucho Y conocer más palabras Va a ser más rico Nuestro vocabulario ¿No? A veces Entonces estamos Consumiendo Y vemos una lectura Que no nos gusta La dejamos ¿No? Haremos algo que sea Sencillo O demasiado sencillo ¿No? De repente Una lectura Que parece para niños De repente ¿No? Pero la idea es Buscar información Aprender Con esa obra literaria Con ese tema De repente Política O de repente Un libro de sociología Eso es un poco Difícil de entender ¿No? O de repente Un libro de política ¿No? Entonces No Esa información Nos sirve Para ampliar Nuestra cultura ¿No? A más lectura Más amplio Nuestro conocimiento Por eso Otro punto Dice La lectura Con interacción Entre fuentes De información Con entre fuentes De información Que hay una lectura Que voy a tener ¿No? No se hagan de leer ¿No? Se hagan culto Sino aprender Palabras nuevas Ahí entra La ortografía A aprender nuevas Palabras Tenemos Cientificado Tenemos Cómo se escribe Entonces Tenemos muchos detalles En la parte Autográfica En la otra parte La parte Gramatical También ¿Por qué? Porque conjugamos Verbos ¿No? Ahí está la sintaxis Las oraciones Entonces Aprendemos La parte Gramatical Y la otra parte La semántica Hay otros ¿No? Entonces La parte De lo que es La lectura Nos enseña Y la mina Porque esto Son la metodografía Oraciones Sentaxis ¿No? La parte También La que es La semántica La comprensión El entendimiento ¿No? Las medidas Autográficas ¿No? El punto Seguido La coma ¿No? Que se me Imagina Se utiliza mucho ¿No? Las pausas ¿No? Entonces Todo eso Entra Es una fuente De información Bien En el siguiente Punto es La lectura Como proceso Estratégico Claro ¿Por qué proceso Estratégico? Porque la lectura A la persona La hace Una persona Bastante Esa puerta Tiene bagaje De información Tiene bastante Don De poder hablar Conversar No seguir Una conversación Bastante tiempo Cuando yo le digo Pero esa persona ¿Qué hace Para poder Tanta Tanta Duración En esa conversación Y Lleva información ¿Qué pasa A esa persona Es una persona Bastante culpa Bastante elegida No hay psicólogos Ingenieros Abogados Muchas personas En el ámbito Profesional Que Tienen bastante Bastante Que transmitir Por eso Hay un punto De interacción Eso es De verdad De todo Como dicen Hay personas Que son Autodidactas Que obviamente Se informan Leen Y van aprendiendo Muchos puntos A veces son puntos Que no son de su carrera Pero son personas Que están acostumbrados A leer A informarse Y que comienzan a aprender Sin querer Como un libro Me puede enseñar Un libro Me puede enseñar Una revista mecánica Un libro Me puede enseñar De repente A saber Un poquito de electricidad De repente A hacer Ornamentos Manualidades A saber cocinar Entonces Eso va a entender De cada persona Y es la misma Que tenga No hay como hacer Con libros De repente De lecturas rápidas Y poco a poco Ir implementando Pero en la lectura Uno puede hasta Viajar Con una lectura Muchas veces Que yo conozco Francia Ha ido a Francia Pero a veces Hay personas Que han leído Y conocen el país Conocen el país En Francia Europa Saben su moneda Su cultura Su costumbre Pero piensan Que ha viajado Pero no es así Si una persona Ha leído Se ha informado Y sabe tanto De ese país Como si hubiese Estado De ese país Entonces a veces La misma lectura Nos transmite Nos hace viajar Nos hace viajar A lugares A la historia Entonces La persona Como dice ahí En el punto Urbido Esa lectura Es un proceso estratégico Claro Es un proceso estratégico Porque uno aprende Si no Uno no lee No va a aprender Y tiene más conocimiento Más baraje De palabras Mejor manejo Semántico Ortográfico Mejor vocabulario Entonces El lector También enfrenta Dicito tipos De textos Eso también es verdad Pero un tipo De texto Es un texto científico Un texto científico Que tiene muchas Palabras De repente Que nosotros no conocemos No términos No términos No términos De repente Puede ser médica Científica No De repente De la parte De la biología No Una enfermedad Un síndrome No Entonces Hay una parte Bastante No De texto científico También Un afiche publicitario No Como comentábamos Anteriormente Los afiches No Los avisos Que transmiten Una información No Entonces De parte De una afiche Publicitario Lo cual también De un puente No De un puente Leemos El principito O de repente Cuento de repente Para niños Que hoy en día Son bastante didáticos Pero ya el niño Se va acostumbrando A lectura A leer Sus primeros libros Entonces Hay personas Que gustan Siempre leer un libro O en la noche O en un par de obras literarias Y uno va obteniendo Y uno va obteniendo Más información Pero eso Las lecturas Están Los libros Están Como una información Están Ya de cada persona Que tenga La facilidad O el lado De optimismo De poder leer Informarse De repente De historias De repente Quieren saber De repente De los sueños Hay lectura De sueños ¿No? Entonces Eso Hay mucha información Es que a veces No la desperdiciamos A veces La desperdiciamos Desde nuestra misma carrera Pero es un tema muy interesante En el caso De los negocios ¿No? La historia De cómo nació Por ejemplo De determinada Cómo nació Macrona De repente De la familia De la familia Ñano Es una historia Muy bonita Entonces Una estrategia Que hizo de repente La Coca-Cola ¿No? Entonces Son casos De lecturas ¿No? Que a veces Se va dando información A uno Y va aprendiendo En los negocios Esa información Exive como experiencia ¿No? Y eso fue Que yo era De una decisión De una carrera En los negocios Porque Los libros ¿No? A veces En el marketing En la administración De negocios Siempre tienen un caso Una casuística Y esos casos Son de la vida real Pueden ser peruanos O americanos Son experiencias Que sucedieron De la vida real Pero ¿Qué pasa? Que ahí En ese libro Tiene una información Y que hace el video Que a que se toque Ese tema De repente Un tema De repente Referido al precio De repente A lo que es posicionamiento ¿No? De repente De repente A lo que es Promociones De repente El segmento De mercado ¿No? ¿Cómo empleó La empresa De repente Dominoz La empresa KFC Entonces Son libros Que nos van a informar No solamente De la carrera de negocio No solamente De la carrera de contabilidad Medicina ¿No? Entonces Habla de autores ¿No? Habla de autores En la historia Del señor De mandando Cómo se inició De KFC Entonces Son historias Que nos van dando Cierta información Pero eso puede ser De tres formas Y esas tres formas Son en lo que se refiere A estos tipos De textos Que se pueden hablar Pero eso Va a depender Del lector El otro punto Que tenemos que tener Son los niveles De conversación Lectora Estamos con Un nivel De conversación Lectora Y uno de ellos Es el nivel Literal Dice Se limita A extraer Información Del texto ¿No? Secuencia Echa ¿No? Por ejemplo Puede ser El nombre Del personaje ¿No? ¿No? El nombre Del personaje ¿No? Cómo estaba vestido ¿No? O sea Algunos detalles Siempre hay una lectura Nosotros tenemos que sacar Información Hacer un pequeño resumen Un pequeño resumen Que nos va a servir A nosotros La comprensión De todo lo que Hemos estado leyendo Y esa información No va a enriquecer Como usted Por su línea Aparte Es el nivel Literal ¿No? Literal Literatura Los dos literales ¿No? Seguir Expresas En el tiempo Pasado Recente ¿No? Hay un nivel Que retrocede Y avanza A veces Tiene una Una intriga O de repente Al lector Los viernes ¿No? ¿Por qué? Porque de repente No hay una Secuencia de lectura ¿No? Pero ahí nos hace Nos da la capacidad De lectura Es que es una obra Literaria Mucho confusa A saber entender A saber enfocarnos A saber comprender ¿No? Las situaciones Porque Hay obras Que a veces Tienen un contenido Tienen una Una trama Y a veces Hay que tener La secuencia O hay que Buscar información ¿No? Porque a veces Hay términos Que no se utiliza O emplea términos De repente Se utiliza En un pueblo O una ciudad Y eso lo expresa En la obra Literaria Luego Otro punto Que se ve En los niveles Es el nivel Diferencial Rítico Dice Hay que predecir Los resultados ¿No? Deducir Enseñanzas Y mensajes Entonces En esta parte Que es el mensaje Nos puede decir ¿No? La crítica Que va a dar ¿No? ¿Qué nos transmite Una obra? ¿Qué nos da a entender? De repente Nos puede transmitir Un sentimiento El amor La paz La confianza La amistad La honradez O sea Ese libro Puede transmitir Muchas cosas ¿No? De repente Una estrategia Comercial De repente Una nueva ley ¿No? Un nuevo impuesto Entonces Nos transmite algo Esa es la parte De influencia La parte crítica Nos puede predecir Los resultados Nos puede dar Información Entonces a veces Se proyecta Esa obra literaria Se va a proyectar O ese libro Que se refiere A negocios O de repente Una nueva enfermedad Una nueva bacteria De repente Una cura De una enfermedad Que no había Entonces Tiene una predicción Entonces por eso Dice la parte De identifica Detalles Que pueden ser Su hechos Entonces eso No va a salir Mucho al entorno Que es la persona Que quiere aprender ¿No? Quiere tratar De tener un punto de vista O saber más del tema O de repente Conocer algo Que realmente no sabía Luego el siguiente punto Es el nivel Analógico Crítico Y se juzga La realización Del texto Dice ¿Cuál es Acá pronto Dice ¿Cuál es tu opinión O apreciación Sobre el texto Alí? ¿No? Entonces ¿Cuál es tu apreciación? Entonces ahí viene Una parte también Una crítica más fuerte ¿No? Tal o todo ¿No? Al respecto a No Respecto a A un tema Referente a los negocios De repente A la inflación ¿No? De repente A la economía A nivel mundial A la globalización ¿No? De repente El problema El efecto invernadero ¿No? Que está afectando Todo el mundo ¿No? El cambio De los climas ¿No? De repente La tabla de aros Son temas muy variados Pero que A través De lo que es ¿Cuál es la opinión ¿No? De lo que hemos leído ¿No? Siempre hay que hacer Una crítica Contextual Y expresar Lo que nosotros Estamos tratando De entender Siempre Todo A obra Libro ¿No? Que nosotros Queremos Ponernos Como lectores Siempre hay que hacer Una revolución final Así le damos Un periodo Siempre una opinión ¿No? Que hemos entendido Que nos apareció ¿No? Que punto Agarrado Que se está Enfocando El tema Entonces Ahí siempre La crítica La crítica Es un poco Constructiva ¿No? De repente No estamos De acuerdo Con el autor ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué No estamos De acuerdo Con el autor Entonces Por eso En esta parte La parte Del vector Tiene muchos niveles Y la información Es muy variada ¿No? Ustedes Se están viendo Ahí Es muy variada ¿No? Y esa información Nos va a servir ¿No? A nosotros Como conocimiento ¿No? Se suman Que en este curso De que es de comunicación Nosotros Nos estamos Apuntando A una carrera A aprender a leer No simplemente A tener un texto Copiarlo Y imprimirlo Nada más No Sacar un resumen Una conclusión ¿Qué hemos entendido? Nos costará Pero Lo tenemos que saber Esa es una manera De aprender No resumir Algo No resumir ¿No? A qué conclusión llegó ¿Cuál fue el punto De vista del autor? ¿No? A qué nos trata De comunicar ¿No? A qué nos trata Sentimientos A qué nos trata De hacer ver Tras ese libro En el libro Hay biográficos Hay biografías De autores ¿No? Que nos cuentan Su historia Nos cuentan Su vida ¿No? Entonces Como para que La gente sepa Que esa persona Termina sufrida No simplemente Porque es famoso ¿No? De repente No termina Comitiendo un error Entonces Hay en ese libro Plasma De su autobiografía Pasaje de su vida Lo que le ha sucedido El bagaje Es muy amplio Con respecto Al tema De lectura Pero Va a depender De todo Lo que quiera Enfocarse Y va a depender De esa persona No es En este caso Porque estamos Lleguando a este curso De comunicación De aprender más Porque al leer más Sabemos un poco más Sabemos Donde vemos un tema Nos informamos Nos actualizamos Nos actualizamos Como información nueva Estamos al tanto Por lo último De la información En todas las carreras ¿No? Profesionales La persona Tiene que Tratar De buscar información Y no tiene una forma De buscar información Es leer Tener su apreciación crítica Desenvolverse Ahora Esa lectura La persona La va a hacer Cada vez mejor Porque la va a enfocar La va a hacer Que esa persona Se desarrolle Ampliamente En ese tema Y pueda pues En el caso De la carrera De la administración Pues Sepa todos los términos ¿No? Términos que se utilizan Hoy en día Sistemas ¿No? Sistemas de producción Logísticos Sistemas administrativos Nuevas leyes ¿No? Leyes amicables Nuevos impuestos De repente Alguna nueva Un sistema Nuevo financiero ¿No? De repente Un estado de prioridades Y ganancias ¿No? Es una información Que el lector Va a aprender Si no nos dudo Con lo poquito Que tenemos la información Pues Esa persona Va a quedar Con ese poquito Esa esencia De información Y ustedes Sabemos nosotros Que nos estábamos hablando En el transcurso Del curso Que hay bastante información En todos los campos Libros ¿No? En la parte informática ¿No? Experiencias ¿No? Entonces existen canales De televisión Canales que nos dan Mucha información Porque uno puede aprender En cualquier lugar Uno simplemente viendo Leyendo Observando A todos los campos Me parece que La información Se da constantemente Y el lector Tiene que estar previsto Para ello A veces Empezamos con una carrera Y a veces A uno nos gusta leer Pero Para que uno sea Un profesional Que está en competencia Tiene que Aprender a leer ¿No? Aprender a saber Criticar Y hacer una crítica Constructiva Si lo critican También puede dar Una opinión ¿Cómo se dice Si no es criticado? También tener Un punto de vista ¿No? Yo estoy No estoy de acuerdo Con el doctor Me parece que He tocado mal Este tema ¿No? De la fidelidad De repente De la confianza De repente De los valores De repente Un problema De repente De la depresión Una lectura Referente también A lo que es La parte ¿No? Logística ¿No? De repente A los recursos humanos De repente Una proyección ¿No? O de repente Una lectura Que esa lectura Va a hacer Cambio en mi vida Mucha gente Que lee Leó un pequeño libro ¿No? De motivación Pero lo cambia Distintamente Se siente más contento Este libro Le dio Le dio más motivación ¿No? Lo hizo cambiar ¿No? Le hizo Le dio nuevas ideas Le hizo que se siente Una persona Con innovación Con innovación ¿No? Con Con Que trase Cementas ¿No? Que logras Estivos Pero va a depender Del lector Como mismo titular De ese lector ¿No? Del texto La fonética ¿No? Que se está empleando Para que la persona Para que la persona Pueda aprender más De nada Sigue que una persona No esté informada O leyenda Porque se va Desactualizando Y en una carrera En una profesión Uno siempre tiene que estar Actualizado Tiene que estar informado Con las últimas técnicas ¿No? Las últimas Leyes ¿No? Algo que De repente Es contemporáneo ¿No? Y no dejar De este Dejarse llevar A veces Nos cuesta Nos cuesta A veces leer No, a veces hay gente Que quiere solamente Puro deporte Pero él puede deporte Nada más bien A veces sabe de fútbol Pero le hablan de otro tema No está en tanto Es No solamente es Aprender de fútbol Sino hay Un bagaje de temas O variedades De temas Que uno puede Aprender Informarse Y siempre estar Actualizado